A la verga me mataron, que puto Casi muerto No puede ser, bro No muere, no muere, no muere, no muere Ay, a la verga, no muera No, me lo tope a frente Ya, ya, ya Lo vamos a matar, bro Ahí se mataron, pero es la de Alec Nooo, vente No, no tengo como la de su misila, puta madre Me salió en el mapa Están arriba, creo, están arriba No, ya se la ataca Es que ya no hay que caiga, no hay que caiga Es humilde, todas partes me rompó la chica No, nunca me interesa a los humildes No hay nada Apuente, mal eh? Acá, acá ¿Qué? Me estoy diciendo que estamos locos ¿Qué? en frente, frente, vetele arriba, arriba, vetele lo machalo, bro vetele vetele movements vetele 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 ¡No puedo jugar tú, venga! ¡Ya! ¡Ah, no! ¡Estamos pasando, güey! ¡Vamos! ¡No puedo jugar tú, venga! ¡Ayuda existe la mamá deuda! ¡No puedo jugar tú, venga! ¡No puedo jugar tú... ¡No puedo jugar tú! ¡No puedo jugar tú, venga! ¡No puedo jugar tú, venga! ¡Vamos! 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 ¡Soldado enemigo acercándome! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!